Bienvenidos, que tenga una bonita tarde. Mi nombre es Silber, soy CEO de Vox International LLC y también CEO de Reyes Media. Hace varios años vengo trabajando este tema de criptos, pero bueno, legalmente estoy trabajando desde abril, por si acaso. Pero algo que hace muchos activos offshore, o sea, fuera del país, siempre que sea posible y siempre que sea legal, eso es muy importante, que se haga de una forma transparente. Entonces, este conversatorio, más o menos, que se ha armado con Amcham Jr., tiene el objetivo justamente de mostrarles a ustedes que hay algunas herramientas que se pueden utilizar para sacar nuestros activos desde Bolivia, pero no solamente por el hecho de sacarlos y ya mantenerlos afuera, sino para que tengan un rendimiento apropiado y mayor aún, si los movemos de una manera correcta. Entonces, no sé si podemos comenzar. ¿Estamos bien? Sí, por favor, podemos comenzar. Ok, perfecto. Entonces, primero que nada, hoy día lo que vamos a aprender es qué son las criptomonedas, si puedo tener cuentas offshore, o sea, cuentas fuera de Bolivia, me refiero a cuentas de banco y otros tipos de cuentas que ahorita vamos a ver, y si puedo abrir mi empresa en Europa o en los Estados Unidos estando en Bolivia. La respuesta a estas dos últimas preguntas es sí y depende, pero les aseguro que no es nada complicado, siempre se puede hacer, siempre se puede hacer, mientras mantengamos todo el tema de la manera más transparente y completamente legal posible. cuando se meten en problemas las personas en criptomonedas, en cuentas offshore, en multicuentas, etc., es cuando están haciendo algo poco transparente. Eso quiero dejarlo claro porque hay como varias noticias dentro de Bolivia que se han dado en estas últimas semanas, que hay personas que han sido detenidas en aeropuertos, o en cajeros, con múltiples tarjetas y cosas así, y hay un problema con eso que no tiene nada que ver con que tengan muchas cuentas. Yo, por ejemplo, tengo 13 cuentas de bancos y cooperativas de Bolivia, solamente de Bolivia, personales me refiero, y no tengo absolutamente ningún problema porque hago las cosas de una manera transparente. El problema es que si yo hago algo que está fuera de la ley o que sea medio sospechoso, pues por supuesto ahí tienen toda la razón de detenerme y cuestionarme lo que estoy haciendo. ¿No?